Nos vamos. Encontré el video. Se puede ver que no lo hiciste, aunque insistas que fue tu culpa. Eres un terco. ¿A quién te pareces? No tengo idea. No lo puedo imaginar. Todo estará bien, tío. Entiendo que será difícil, pero lo vamos a lograr. Siempre estaré a tu lado. Y si es que tú quieres, podemos ser capaces de empezar una vida nueva juntos en la mansión. Damla y Zeng también te están esperando. No puedo volver a la mansión. Aunque... ya lo decidí. No me insistas. Hijo, necesito espacio. No puedo volver a ese lugar. de ser así, voy a quemar toda esa casa. Nadim, estoy cansado, hijo. Mi alma y mi corazón. Necesito sanarme. por favor, no insistas. Está bien. Como gustes. Señor Aga, aquí está el testimonio. Listo. Yo te puedo llevar, ¿está bien? Hamza puede hacerlo. Debes acompañar a Zeng y Damla, por favor, ¿está bien? Siento mucho lo que pasó, señor Aga. Gracias, niña. Irá a la casa de campo a despejarse. Bien. Creo que necesita un tiempo a solas. No lo presiones. Nedim. Pude ver lo que hiciste. Me hace sentir orgullosa. Me tengo que ir al hospital. Tal vez me necesiten. ¿Y tú? Creo que iré a la casa. Cuando sé que está a mi lado, siempre va a haber conflicto. Qué gusto verlo, señor. Gracias, Hamza. A la casa de campo. Enseguida, señor. Nadim. Nadim. Yo, en verdad, que estaba preocupada. ¿Soltaron al señor Aga? ¿Nedim? ¡Nedim, espera! ¡Nedim! Querido, espero que traiga una buena noticia. Soltaron a mi tío. Se probó su inocencia. Ay, gracias a Dios. ¿Y dónde está él? Fue a despejarse. Se fue a la casa de campo. Necesita estar solo un tiempo. ¿Podrías preparar su equipaje? Se lo voy a llevar. Claro que lo puedo preparar. Ah. Ay, mi querido. Estarán separados. Todos están separados ahora. Quisiera preguntar qué pasa. Déjalo así, Nurten. Por favor. Te lo pido. Lo que tuvo que pasar, pasó. ¿Nedim? ¿Por qué no quieres escucharme? ¿A dónde vas, Nedim? Nedim, ¿por qué no me contestas? ¿Por cuánto tiempo planeas ignorarme? La verdad que no te entiendo, Nedim. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Contéstame. Iré a la casa de campo con mi tío. Me parece una buena idea. Es genial. Tal vez entonces yo podría acompañarte. Seren. He sido claro. Aunque no haces caso. Te he dicho que ni siquiera quiero ver tu rostro. Haz lo que quieras con tu tiempo. Pero si estoy en la casa, no te quiero cerca de mí. ¿Qué quieres decir? ¿Hm? ¿A dónde me iré mientras estés en la casa? Hay muchas habitaciones en esta mansión. Cuando vuelva, te quiero fuera de mi habitación. Es mi decisión final. Nedim, pero hay algo que todavía no entiendes. ¿Por qué seguimos casados en teoría y la gente empezará a hablar? ¿Qué se supone que diré? Esto será una vergüenza. Y despierto en esta pesadilla a diario. No me lo recuerdes, por favor. Tengo mucho en qué pensar. No tengo tiempo para esto. Te tienes que mudar de esta habitación y ya veremos qué decir. Estoy harta. Ya no te puedo aguantar. ¡Basta! Pensaba que me tenías un poquito de empatía. ¿De nuevo soy yo la culpable? ¿Por qué tengo que sufrir por las atrocidades que cometió Zenith? ¡Dímelo! Tú también tienes la culpa. ¡No eres una simple víctima! Así que deja de insistir que no mereces nuestro perdón. No apuestes tu fortuna. Vete de aquí. Me las vas a pagar, Nedim. El hermano de Zenk. También él me las va a pagar. Cada persona que me hizo daño una a una me las va a pagar. Te vas a arrepentir, Nedim. La operación fue exitosa, pero es muy pronto para saber si no tiene secuelas y ver que ella esté bien. Necesitamos esperar. Mañana les daré más detalles. Con permiso. Gracias. Ah, disculpe. Ya vengo. Nah. No. 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 Ay, Dios, no termino de despedir a una de aquí y llega otra. ¿Cómo está ella? Salió de la operación, es todo lo que sea. ¿A dónde vas tú, Sivan? ¿A comprar un té? ¿Tú quieres algo? Ah, no, no, estoy bien. Está bien, entonces te veré en un momento. Bueno.